Bajo el nombre de Salón de Grandes Vinos de Castilla y León, la Consejería de Agricultura y Ganadería crea el primer certamen que reunirá a 112 bodegas de nuestra comunidad y a una gran variedad de sectores profesionales relacionados con el sector vitivinicola de la Comunidad de Madrid. Será en el Hotel Villa Magna de esta ciudad, donde se celebre el evento el próximo 24 de enero de 2018. Queremos dar a conocer la diversidad de los vinos, las variedades y la variedad de vinos que se producen bajo vino de calidad en Castilla y León, incentivar la producción también de estos vinos de calidad gracias al aumento de las ventas y de la apertura de nuevos mercados y esa adecuada comercialización, promocionar desde luego las 14 figuras de calidad, como decíamos, 13 denominaciones de origen más esa IGP Vino de la Tierra de Castilla y León y fundamentalmente garantizar ese crecimiento comercial de las bodegas participantes y contribuir a la expansión de nuestro vino en España. Milagros Marcos ha abordado los detalles del nuevo Salón del Vino en una reunión con los presidentes de los 13 consejos reguladores de denominaciones de origen de Castilla y León. Han sido precisamente ellos los que han elegido a las bodegas más representativas para participar en este primer certamen que pondrá de relevancia al ya afianzado sector vitivinicola de nuestra comunidad. La cuota de mercado está en torno al 29%, el 29,1%, la segunda posición, tras Rioja, de modo que uno de cada cuatro vinos de calidad que se vende en España es de Castilla y León, pero si vamos a canal de comercialización online, a canal de comercialización por internet, es uno de cada tres, uno de cada tres vinos de calidad que se venden por internet en España es vino de Castilla y León. Son destacables también las exportaciones. En 2016 fueron casi 32 millones de litros los que se vendieron fuera de España, un 5% por valor de 182,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4%.